Música Para, porque necesito un respiro, ¿vale? Os diréis que qué hago corriendo por la ciudad de Ávila, está la muralla de Ávila, si somos de la Universidad Salamanca, y es que queremos dejar bien claro que en esta ciudad, igual que en Zamora, igual que en Béjar, hay campus de la universidad. Aquí está la Escuela Sol y Técnica Superior, que tiene muchas ingenierías, pero también está enfermería, está turismo y educación. Y bueno, y una de estas ingenierías es donde trabaja nuestra invitada de hoy, que es Susana, la abuela, es la directora de la Cátedra Ibertrola VIII Centenario, que es el grupo de investigación en el 3D MAP. Y bueno, pues muchísimas gracias por este ratito, y ¿qué tal se vive aquí en Ávila? Pues se ha ido muy bien, la verdad es que yo además vengo de una ciudad grande, porque me crié en Vigo, y al principio fue un poco de choque, pero ahora agradezco mucho vivir en una ciudad así pequeña. Llegas enseguida a todos los sitios, entonces te da mucho margen para aprovechar el tiempo, de trabajar, tus hobbies y demás. ¿Y en hobbies, esto de correr, es una rutina que tienes ahí muy integrada? Sí, sí, sí. Yo corro desde que tengo 13 años o así. Empecé un poco tarde, a lo que es nivel competición, luego lo dejé un poco durante los estudios, y ahora estoy otra vez aquí a tope, corremos todos los días prácticamente, descanso un día a la semana o así. Y bueno, eso, vienes de Galicia, llevas aquí ya varios años dirigiendo la cátedra. Sí. ¿En qué momento Susana decide que va a ser una ingeniera de minas? Uf, pues muy tarde, digamos, porque yo siempre tuve claro que me gustaban las ramas de científica, matemáticas, tal, entonces fui por ese bachillerato, pero luego realmente para escoger la carrera fue como muy casual. En segunda de bachillerato, pues cuando tienes que decidir, pues me acuerdo de mi padre que me sacó los planes de estudios de diferentes ingenierías y en Vigo había ingeniería industrial, telecomunicaciones y minas. Y leyendo los planes de estudios, y bueno, como muchísima gente estudiaba industriales y yo quería ser distinta, pues decidí que me gustaba minas y ahí me metí. Entonces no tuviste ningún problema por ser chica y decidir estudiar ingeniería, ¿no? Que como rompes una barrera ahí. Nada, nada, en mi casa era como algo más, mis padres los dos estudiaron física, así que era como casi lo que se esperaba, no voy a decir lo que se esperaba de mí, porque nunca sentí presión tampoco, pero era lo, sí. Y bueno, pese a ser ingeniería de minas, lo que estás haciendo actualmente es trabajar con imágenes de satélite, ¿no? Sí. Bueno, es que en ingeniería de minas, bueno, actualmente ya es ingeniería de minas y energía y además está incluido asignaturas de teledetección, porque ya desde hace tiempo no es una innovación, se usan muchas veces imágenes satélite para ver afloramientos, clasificar la superficie del terreno y demás, con lo cual pues yo solo estoy dando un paso más usando una banda, la banda térmica para ver radiación solar. También estás en otro grupo de investigación, que es el grupo T-Doc, donde se trabaja con materiales. Y por motivación, ¿qué te tira más? ¿Los materiales o trabajar con imagen de satélite? Uf, es que hice en mi tesis materiales, caracterización térmica, para hacer balances energéticos en edificación. Entonces, ahora mismo me motiva un poco más la imagen satelital, porque es nuevo, o sea, más nuevo para mí. Claro, ya no llevo ahí cinco años de tesis, pero ambas cosas me gustan. Y para la gente que nos está viendo aplicaciones prácticas a corto plazo que pueda tener tu trabajo, ¿qué le dirías? Ah, tiene muchísimas. La más directa que estamos desarrollando ahora es herramientas para diseño y gestión de plantas solares de autoconsumo. Es decir, que tú sepas en tus propios paneles, en tu casa, en tu edificio, cuánto producen, en qué momento o cuánto van a producir, para saber, por ejemplo, cuándo tienes que cargar tu coche eléctrico o poner la lavadura. Y luego, otras aplicaciones, como estamos estudiando, para electrificación de los vehículos, sobre todo el transporte público, detección de islas de calor urbano, para saber en qué zonas de las ciudades hay que hacer rehabilitaciones energéticas y demás. Bueno, con todo esto que ya hemos recuperado la energía y con lo que me estás contando, ¿te apetece que sigamos corriendo? Perfecto. Venga. 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 Venga.